... ¿Cuáles son las prestaciones? 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 que ha sido el proceso de fabricación de algoritmos. Tenemos una información que nos distribuye. Tenemos una persona que está metida en el tema de, digamos, de prueba. Es un piloto probatorio. De alguna manera, nos comentó que la moto tiene, vamos a decirlo usualmente, ciertas dificultades. Tiene estabilidad. Eso es muy fuerte. Tiene estabilidad emocional esta moto. Tiene estabilidad emocional.